La información, ella siempre era un poco como que reflexionaba de que, con todas sus amistades y demás, diciendo, no, no, ella se lo va a pasar, no, 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 no quiero, ella no quería ocasionarle un, o incomodarlo con una anuncia o algo de estilo, aunque muchos le pedían de que así lo hiciera, ¿no? Y, este, por la información que manejo es que, que nunca lo quise hacer así, porque siempre apelaba de que, o sea, que, bueno, eso se lo iba a pasar. Y lamentablemente no pasó, sino que, como dijiste, la esperó cobardemente, este, en el interior del baño y la apuñaló sin ningún tipo de miramiento. Claro, y lo que también, este, le da mayor impacto a la información, como si no fuera necesario, o no fuera suficiente lo que mencioné, es que, eh, lo que hizo fue matarla, mientras que la actual pareja de Ailín estaba también en el lugar acostado, y cuando escucha gritos ya es demasiado tarde, ¿no? Porque ve como a su pareja la están apuñalando. Sí, sí, efectivamente, así es la información, este, inclusive la, la actual pareja, toma la decisión de salir a buscar su arma reglamentaria, porque es policía del, del 101, que venía hace como el 911. Sí, sí, sí. Y, este, y bueno, cuando él ya está, porque vive ahí en 100 metros de diferencia entre una casa y otra, y cuando él volvía hacia la casa, ya alguien había dado aviso al, justamente a emergencias policiales, y ya había un móvil en la puerta, que lo que hace es retener a alguien que venía corriendo con un arma, ¿no? Y cuando ingresan al, lo retienen, le sacan el arma, y cuando él explica la situación, ingresan al departamento y encuentran a, al sujeto, al, al victimario, tiran a la cama con algunos cortes de su personalidad. Sí, porque quiso, aparentemente, quitarse la vida, pero no, finalmente no lo pudo concretar, ¿no? Eran todas lesiones muy superficiales. Claro. Así que fue atendido, y a pocos minutos ya estaba en el caraboso, porque no, no, no revistía ningún tipo de gravedad las, este... Las heridas, o sea que está detenido, este, y las heridas son superficiales. Exacto, está detenido desde la madrugada, este, después de la justicia. Hace mucho que había cortado, si es que usted lo sabe, David, me dice, si no, no lo quiero comprometer, hace mucho que Ailín había cortado la relación con este individuo, con Damián Alejandro Gómez. Hace aproximadamente unos seis o siete meses, por la información que manejo. Ahora, lo que, sí, seis o siete meses. Ahora hay unos seis, siete meses, y por lo que él ha comentado en la, en la, por lo que ha hecho comentario extrajudicial, es como que ingresó al departamento por una, por una ventana, esperaba que ella volviera sola, y cuando volvió con el novio, entonces se escondió en el baño, y al primero que entraba, indudablemente le iba a... O esperaba que se durmiera, o sea, son presunciones, ¿no? Claro. Pero bueno, ella fue al baño, y ahí automáticamente la apuñaló sin ningún tipo de miramiento, ni mediar palabras. Ahora, dentro de todo, menos mal que este pobre muchacho, porque debe estar desesperado el novio de la chica, no llegó a agarrar el arma, ¿no? Porque tendríamos ahora dos muertos, ¿no? Él, bueno, la intención era, cuando iba corriendo, cuando volvía al departamento, me daban la mano, era la intención... Hacer justicia. Hacer justicia. Sí, exactamente. Así que bueno, por eso el personal policial que llegó, que es la policía local de Cáceres Andil, primero lo retiene, lo desarma, y ahí toma conocimiento del real evento, ¿no? Ellos habían sido convocados por un problema, pero no sabían cuál. Así que bueno, lo retienen, ingresan todos juntos con él al lugar, y ya este individuo estaba en la cama tirado, luego de haber cometido el homicidio. Tengo entendido que claro, como se conocía antes del colegio, y estuvieron años en pareja, la familia de Ailín lo quería, o lo quiso mucho a este muchacho, había creo que convivido con ellos, también con Damián. Había convivido con ellos, y seguramente hubo una relación de muchos años, y bueno, que ella tomó la decisión de cortar desde tanto tiempo, y él creo que tenía buena relación con la familia, pero... ¿A qué se dedicaba Damián? No tengo conocimiento, yo no tengo, no manejo esa información. Ailín tenía una peluquería, tengo entendido, una... Ella tenía de canina, sí, una peluquería de canina, sí. Ajá. Y era muy proteccionista de animales y demás, así que tiene una vida activa, social muy activa. David, le agradezco, lamento lo sucedido. Sí, la verdad. ¿Este femicidio es el primero en el año en Tandil, o lamentablemente ya hubo otro en lo que va del año? No, 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 hace años que no hay femicidio. Hace años que no tenían femicidio por allá. Sí, no, no, por eso son hechos, y viene una ciudad grande que tiene mucha problemática, acá funciona la Comisaría de la Mujer, y el Cuadro Mil, y realmente hay un trabajo bastante importante de las distintas áreas municipales y provinciales, también con intervenciones cuando hay víctimas y demás. Tenemos casas de abrigo, pero bueno, esto nunca había sido denunciado, o sea que no hubo ningún tipo de... No, se ve que la chiquilina le dio pena, dijo ya se le va a pasar, y pobre, fue la peor decisión que tomó en su vida. Lamentablemente fue así, David, lamentablemente fue así, y bueno, y terminamos en este hecho, en este suceso desgraciado en la ciudad. David, le agradezco enormemente, y lamento que hayamos tenido que hablar de esto, que la próxima sea para... David Tiefner, subsecretario de Protección Ciudadana de Tandil, nos dice que hace mucho tiempo, que Tandil no se vivió un episodio como este, el joven venía amenazando a su exnovia, a ella aparentemente le dio pena denunciarlo, especuló con que él dejaría de amenazarla, y sin embargo no fue el caso. Se escondió, esperó que ella entrara a la casa, aún sabiendo que estaba el novio policía de esta chica, y la cuestión es que finalmente, cuando ella fue al baño, él la apuñaló. Ahora son las 7 de la mañana, 32 minutos, ¿qué dice la gente? Exprimidores, buenos días, desde Uruguay, los escucho siempre, me hacen sentir muy cerca de mis amigos, dice Pablo Mendoza en nuestro Twitter. Muy bien, ahí estamos siempre en 95.1, nos escucha mucha gente en la zona de Maldonado, más allá que nos escuchan en Uruguay también a través de nuestra aplicación, y nos pueden ver por Telemax, pero puntualmente estamos como repetidora en Maldonado, en el 95.1, en Punta del Este, y dentro de poco arranca la gran radio de Wax Rupenian, con cierto punta, y ahí estaremos también cada mañana, acompañando a tanto argentino, tanto uruguayo, y tanto brasileño, fundamentalmente, que están en Punta del Este, en Temporadal. Un saludo a los amigos de Peñarol, Ari, que tuvieron un gran comienzo de campeonato. No me va a decir usted a mí, que yo soy más de Peñarol que usted. No, señor. Ganamos 10 partidos. 10 de 10, ¿qué tal? Usted compró a Viatri. No. Viatri no le hace un gol ni a la madre. Usted compró a Maxi Rodríguez. Qué bien la fiera, ¿eh? Y nuestra figura, Palacios, es el gran jugador, y usted, por hacer negocios con los representantes, trajo a Argentino, vos. Bueno, me confesó que más sin llegar a peñarol que yo. Yo solamente iba a decir que lleva 10 jugados, 10 ganados. No, ganamos el otro día, 1 a 0, minuto 40, con este muchacho, Palacios, que pasó por distintos clubes, en todos los clubes que pasan a Uruguay, hace goles, en Peñarol no lo tienen en cuenta, y últimamente el equipo de Leo Ramos, cada vez que lo mete a este Palacio, ténganlo en cuenta, porque puede ser un buen 9 para River, cada vez que entra a Palacios, moja. Entonces ya es como Cábala, ¿viste? Porque ahora le piden a Ramos que sea titular, porque destacan que Viatri pivotea muy bien, pero no es un gol ni a la madre, ¿vio? Bueno, un dato que es de un colega, por eso... ¿Quiere saber algo más de su país? No, lo está... ¿Quiere saber qué está haciendo en este momento Tabaré Vázquez? ¿Qué está haciendo Tabaré Vázquez? Se está rajando la cabeza. Bueno, que solucione algunos problemas que tiene. No, no meta política usted, no meta política, vamos frente a Ambrío vos, vamos partido colorado vos, vamos partido blanco vos, sí, que me devuelven los que me sacaron la alquilada. Ah, termina, 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 un dato, y las cocheras, un dato, y los porteros, bueno, después le cuento, un dato de mi amigo Osvaldo de Arrascaeta, que es un estadígrafo uruguayo, es muy famoso, Cristian Palacios, ¿qué le dije yo que estaba haciendo Tabaré? ¿Qué estaba haciendo? Lo que está haciendo usted, ¿qué estaba haciendo? Rascándose la cabeza. ¿Cómo se llama el estadígrafo? Osvaldo de Arrascaeta, ¿viste? Rascateta. ¡No, nene! ¿Pero qué le pasa? Cristian Palacios, en Peñarol y en Wanders, en este año, es el segundo jugador con más goles en las ligas de Sudamérica en el año, o es el mejor dicho, el jugador con más goles en las ligas de Sudamérica este año, no hay otro que ha hecho más goles en el 2017 en Sudamérica, así que bueno, lo tengo en cuenta, Cristian Palacios. Sí, no, no, en serio, porque es muy raro lo que pasó en Peñarol, estuvieron a punto de echar a Leo Ramos, el presidente lo bancó, ganaron 10 partidos seguidos, el torneo tiene 15 fechas, 15 fechas, o sea que Peñarol puede tranquilamente encaminarse hacia el campeonato, pero lo que llama la atención, que desde muy bajo perfil este chico, cero marketing, no hace declaraciones rimbombantes, y bueno, no hay mucha satisfacción con Maxi Rodríguez, Beatriz de todo el día jugó bien, pero no, no mete... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.